Vamos entonces a la siguiente participación que tenemos del presidente de Canirac en Sonora, Manuel Lira Valenzuela. Buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Katy, buenos días, un saludo a tu auditorio. Gracias, y es que ya lo mencionábamos al inicio de este espacio informativo y lo dieron a conocer ayer, de que a partir de esta fecha inicia en los menús, bueno, hay una iniciativa más bien, hay una iniciativa de incluir menús en braille en los restaurantes. ¿Cómo surge esta iniciativa? Cuéntenos. Mira, Katy, en marzo que tomamos protesta como presidente y este nuevo consejo administrativo en la Canirac, que es la Cámara de la Industria de Restaurantes en Sonora, nos dimos a la tarea de que uno de los objetivos fuera realizar ejercicios de inclusión en todos nuestros establecimientos. Vimos, de alguna manera, que había un área de oportunidad en el tema de invidentes o débiles visuales, en donde realmente no teníamos un soporte para ese tipo de público, ¿no? Hemos hecho en los últimos años muchas inversiones en el tema de rampas de acceso, lugares de estacionamiento, barras sanitarios de los baños, adaptación de mesas y puertas para que entren sillas de ruedas a nuestros negocios. Sin embargo, no habíamos hecho lo suficiente en el caso de débiles y visuales invidentes, ¿no? Nos dimos a la tarea de investigar y es como el día de ayer finalmente dimos a conocer que vamos a tener ese servicio en la Cámara. Establecimos una alianza con Carl Jr., que es, de alguna manera, una cadena muy importante. Durante los propietarios tienen 77 establecimientos en el noroeste de la República y ellos ya tienen este producto en cada uno de sus restaurantes. Ayer lo dimos a conocer. Se han estado sumando en el Inter algunos otros restaurantes y afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta. La intención es ofrecer este servicio a cada uno de los restaurantes afiliados a la Cámara, precisamente con la intención de ser incluyentes y apoyar en ese sentido, ¿no? Parte del soporte que nos dimos a la tarea fue que en el estado de Sonora hay 230 personas con algún tipo de discapacidad y más de 60 mil personas son débiles visuales o invidentes en este caso, ¿no? Y pues bueno, con mucha satisfacción te puedo comentar que a partir del día de ayer iniciamos esta campaña, ya la oficializamos, ya hay ahorita tres establecimientos con este servicio y la intención es invitar a más negocios para que se sumen a este ejercicio, ¿no? Bueno, y es que cuando alguna persona con problemas de la vista, alguna persona débil visual, con ceguera, digamos, acudía a un restaurante dependía siempre de que le leyeran el menú. Es correcto. Con esta opción ya pueden, nos dice, al menos tres restaurantes de Hermosillo. ¿Y se pueden decir cuáles restaurantes son los que se han sumado? Sí, claro. Nos decía Carl Juniors, ¿y cuál otro? Sí, tenemos Bukivici, tenemos el Hotel Marsella con su restaurante Quiriego, ¿no? Son los establecimientos ahorita que se suman a esto. Cabe la pena mencionar que de 100 establecimientos en Sonora, fíjate, 25 se dedican al tema de preparación de alimentos de bebidas y bebidas, perdón. Esto incluye, por supuesto, restaurantes, bares, cafeterías, beberías, restaurantes de hoteles, etcétera. Entonces, hay un área de oportunidad ahí muy, muy grande que se abre, ¿no? Somos, en este caso, Sonora, el quinto estado de la República que establece esta estrategia. Y la intención, Katy, pues, es ofrecer un entorno agradable a todas las personas, por supuesto, que incluyan este sector de la población. Y, pues, bueno, que su experiencia en los restaurantes, pues, sea completa, ¿no? Como tú bien señalas, este, pues, ayer decía Alejandra, que fue la invitada que tuvimos en Presidium, que, pues, a ella casi siempre le escogían qué comer, ¿no? O sea, no tenía la posibilidad de leer un menú en braille, ¿no? Situación que esperemos cambie con esta iniciativa, ¿no? ¿Qué es costoso? ¿Por qué motivo este tipo de opciones no se presentaban? ¿Es costoso para un restaurante hacer un menú en sistema braille? Mira, te voy a poner un ejemplo. Ahora, con el tema de la pandemia, la mayor parte de los restaurantes establecimos, claro, los protocolos sanitarios, pero hicimos un buen número de inversiones con la intención de asegurar a nuestros clientes, ¿no?, que estaban entrando a un lugar sanitizado, que se sintieran protegidos. Nosotros invertimos en maparas, en señalización, en el tema de semáforos, en los mismos menús digitales a través de códigos QR, etcétera. Y creo que esto no implica un mayor costo si vemos el beneficio que esto traerá para ese sector de la población. La campaña, te comento también, Katy, incluye el tema de inclusión para el asunto de perros guía, ¿no? El perro guía, pues, no es una mascota como tal, ¿no? Es un acompañante, es un compañero de vida, es un complemento de estas personas que en muchos casos se tienen que apoyar en estos perros guía precisamente para poder ejercer sus labores del día a día. Sí, son sus ojos, ¿no? El perro son sus ojos. Exacto, ¿no? Es como ellos, pues, tienen alguna autonomía. Y la intención, pues, también es promover la inclusión de este tipo de perros dentro de nuestros negocios, ¿no? Estamos sacando como Canerac un distintivo que vamos a poner fuera de nuestros establecimientos precisamente con la intención de que la gente conozca qué tipo de negocios cuentan con este tipo de herramientas también, ¿no? Y además no son muchos los menús que tendrían que hacer porque son pocas las personas con, digamos, en el número de todos los que asisten a un restaurante, suponemos que, y por la cifra que daba hace un momento, son pocas las personas que necesitarían un menú en sistema braille, por lo tanto, un restaurante no tendría que invertir demasiado porque a la par los menús que ahora los restaurantes tienen, pues, ya no son necesariamente impresos, ya utilizan ahora el celular para poder revisar el menú a través del código. Es correcto, es correcto, Caticón, que cada restaurante, independientemente de su tamaño, tenga un menú braille, creemos que es suficiente, ¿no? Ahora, déjame adicionarte a esto, los menús están elaborando material de excelente calidad, es material que de alguna manera puede ser limpiado y sanitizado cualquier número de veces, precisamente para garantizar ese tipo de seguridad, a quien lo porta, y están impresos prácticamente a mano, precisamente para que la calidad con el paso del tiempo no demerite, ¿no? Entonces, eso todavía le da más garantías a quien va a tomar la decisión de adquirir este producto para su establecimiento, ¿no? Muy bien, pues, le agradecemos mucho el que nos haya permitido conversar sobre este tema, Manuel Lira Valenzuela, presidente de Canirac en Sonora, y por esta iniciativa que, desde luego, hay que reconocer. Que tenga buen día. Gracias, igualmente, Caticón, muy bien.